... Realmente, bueno, estamos muy contentos porque logramos algo que... ...en realidad no vinimos a buscar este torneo. Se fue dando y con el correr de los partidos fuimos... ...bueno, fuimos asentando el juego y se nos dio con... ...en esta final, digamos, después de 6, 7 años que venimos jugando juntos... ...se nos dio este campeonato y estábamos muy contentos más allá del campeonato... ...porque estamos todos juntos y eso. Pensando en el rival, ¿no? Le había tocado rivales difíciles, ustedes fueron los únicos que le sacaron el invicto... ...y pensando en los semifinales, que pasaran los dos eran los que menos se podía especular. Sí, en realidad es como yo te había comentado anteriormente... ...nosotros venimos a los partidos y venimos a jugar, a divertirnos... ...y si logramos el triunfo... ...si logramos el triunfo... ...es una consecuencia del juego y bueno, nosotros realmente es un grupo de amigos... ...que realmente le gusta el básquet y nos juntamos para divertirnos, digamos. Y bueno, el premio, digamos, a ese encuentro que tenemos casi todos los martes y jueves... ...es este campeonato que nos pone muy contentos y bueno, nos da ganas de seguir jugando, digamos. ¿Qué hay que decir aparte de todo el equipo o no? Pero hay tres que se destacaron justo en momentos puntuales... ...Coronel, Guimarães y ahora en las finales Santa Cruz. Sí, bueno, ellos son un párrafo aparte, digamos, son nuestro refuerzo, digamos. Y siempre confiamos y apoyamos nuestro juego en su juego individual, digamos. Esa fue nuestra arma, digamos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Gracias, saluda, saluda, saluda! ¡Gracias, saluda! ¡Gracias, saluda! ¡Gracias!